Hola amiguitos, hoy vamos a cocinar un rico pan con mi hermanita, mentira, es mi cousin, es mi prima, entonces hoy ella vamos a cocinar juntos con esto, vamos a hacer un rico pastel, pero lo más primero va a ser la base de las manos. Ahora, ya como ya lo lavamos las manos, vamos a echar esta harina adentro de aquí, y ella lo va a estar en el centro. Ahora, vamos a echar los huevos. Ya sabemos que en el primer hora vamos a hacer esto. Ahora es el último. Ahora vamos a echar la leche. Ahora ya echamos la leche, ahora solo vamos a echar un poquito de aceite. Ahora, la harina va a mezclar todo esto, y que quede el pan bien suave. Ahora, cuando ella esta batiendo todo esto, yo voy a poner estos cupcake sliders adentro de esto. Es bien revertido haciendo pastel. Con la prima. Con la prima. Pero ustedes si lo van a poner al horno, tienen que hacer mucho cuidado. O puedes decirle a tu mamá, o a tu papá. Porque es bien peligroso a estos niños. Ya que he terminado de batir el pan, voy a ir aquí al horno y encenderlo a 350. Para que se caliente el pan. Ok. ¿Te ayudo a ponerlo? No me gusta. A mi me encanta hacer estas cosas. Ella siempre es como yo, porque ella le gusta hacer lo que a mi me gusta hacer. Es que nunca me gusta ella, entonces aquí viene a su casa a ayudarle, a hacer muchas cosas. Me viene a cuidar. Si no se ha suscribido al canal, por favor suscríbe a mi me gusta. Ya vamos a poner el cupcake liner, ahora vamos a poner el pan. Y si no tiene cupcake liner, una cuchara. Hay que tener mucho cuidado para no gastar tanto el pan. Ustedes tienen que poner el pan medio asi. Y no todo para que llegue, no que llegue aquí arriba. Si, porque no se haga mas grande. Si, se va hacer mas, mucho mas grande. Y no creo que eso es lo que ustedes quieran. Un poquito para cada uno. Si ustedes quieren que hagamos una receta, por favor comentenla. Para hacer mas videos. Para hacer mas videos. Entonces, ella si quise poner el gorro porque no lo cabía mucho, quedo muy pequeño. Me veía enojada. Si, y despues entonces, su tía va a comprar uno nuevo, mas grande. Entonces, ahorita, ella ya se me dio al horno. Entonces, vamos a poner estos todos y a hacer tambien. Y entonces, siempre yo quisiera verlos a ustedes. Porque si yo quisiera hacer muchos videos, porque ustedes siempre lo vean. Y si les gusta, solo dale un gran like. Porque los otros podemos hacer un montón, montón de videos. Porque ustedes lo vean. Y tambien tenemos otra prima que se llama Luisa. Mismo nombre de mi. Entonces ella, espero que vea mi video. Y quiero que esté muy feliz. Y tambien yo quiero, vamos a ir a verla. Para hacer otro video con las tres. Con ella y con la Luisa. De que los otros estemos bien felices juntos. Y que sean muy bien. Que siempre se quieran en la casa. Pero cuando vayan a la escuela, siempre use mascarillas. De que ustedes no se conllejen con todo esto por el olvido que hay. Ay, Leigh, ¿me puedes hacer un gran favor? Me puedes poner esto de los favoritos. Y me ides con quitar tu pan aquí. ¿Por favor? Ya esta el horno. Ya esta el horno. Y ahora ya esta listo para poner el rojo. Pero obviamente yo voy a hacer... Nooo. Yo voy a pedir ayuda a la Arianna. Porque ella pongo todo esto. Porque los otros ya están muy chiquitos. Para hacer estas cosas. Son bien peligrosos para niños. Entonces ella lo va a hacer y le va a meterlo. Porque ya esta, no? Le voy a ayudar a la Arianna. Ok. Estamos echando mucho. Pero creo que esta bien. Ok. Ahora ya esta listo. Entonces ella lo va a poner el rojo. Tengo unos guantes aquí. Bien. ¿Listo? Si. Va a quedar muy rico. Aquí va la primera. Hay que tener mucho cuidado. Porque yo antes me he quemado mi mano. Y no es nada agradable. Y vamos. Y a mi me gusta este color morado. Y ella. Me gusta el rojo también. Ahora que tenemos las dos cosas aquí. Hay que poner un reloj. Yo voy a poner diez minutos. Ahora yo voy aquí. Y lo pongo minutos aquí. Puedes ir viendo cuanto tiempo. Les gustaría. Tomar. Y le voy a poner la luz. Para que todo el mundo ve. Como fue. Ahora que estamos esperando. El pastel. O los cupcakes perdón. Que termine de cocinar. Ahora a la rodilla. Vamos a limpiar. Los containers. Y vamos a ver si. Que vamos a hacer. Mientras esperamos. Me ayuda. Si. Si. Ustedes. Quieren. Que hagamos. Mándalos. Mándalos de esto. Por favor. Comenten. Que. Que recita podemos hacer. Si les gusta un pastel. Que. Sabor les gusta. A mi me gusta. Me encanta el chocolate. Y a mi me gusta el chocolate también. Si. En otros videos. Podemos hacer. Como. De fresa. Oh si. En otros videos. Podemos hacer. Como. Carne. Me. Yo. Me encanta acercarme. A pollo. Y si les gusta ver más de eso. Entonces suscríbete a Marley. Ahora que. Tanto hablar. Porque. Nos encanta dar mucho. De nuestras vidas. Vamos a chequear. Wow. Ven. Vamos a sacar el primero. Y el segundo. Que rico. Oh. Sienten bien deliciosos. Son brownies. Porque lo interesante de este video. Es de que son. Cupcakes de brownies. Y brownies. Siempre son bien majitos. Son deliciosos. Está medio caliente. Creo que necesitamos ayuda. Daniel. ¿Nos puedes ayudar? Sí. ¿En qué? Este es mi hermanito Daniel Vargas. Y estos primos son. Los tres son los primos. Somos primos. Somos primos. Y Daniel necesita ayudar en algo. Entonces te puedes. Sí. Tengan cuidado porque está muy caliente. Si escuchan unos ruidos atrás del video. Es el hermanito de ella. Nuestro primo que se llama Luisito. Pero lo queremos mucho. Ahora. ¿Quieres ayudarme en decorar esto? Sí. Ok. Voy a mover esto por allá. Ahora. Te voy a abrir esto. Uh. Perdón. Y lo vas a hacer. Wow. Estas son como pelotas. Están bien ricas. ¡Wow! ¡Mira! Se ven como los colores de Christmas. ¿Sí? Uh-huh. Eh, mira como quedó. Como una cara. ¿Quieren probar sus brownie cupcakes? Sí. A ver. Es difícil de quitarlos. No mucho. ¿Quieren probarlos? Sí. A ver. Uno, dos. Mmm. 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 Bueno. Para terminar este video, estamos muy orgullosos que hayan visto nuestro video. Gracias por... Si has suscribido. Gracias por todo eso. Y si no, por favor, suscríbete a su canal. Gracias por la ayuda. Gracias a nuestra persona de cámara. Y, um... Muchas bendiciones. Bye. No sé qué digo. Bye. 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 Son deliciosos. Bye. 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 Bye.